En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús buen Pastor que nos confía sus ovejas esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, me amas más que estos Él le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis corderos Le volvió a decir por segunda vez Simón, hijo de Juan, me amas? Él le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas Le preguntó por tercera vez Simón, hijo de Juan, me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras De esta manera indicaba con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios Y después de hablar así le dijo, sígueme A la hora final, Dios nos va a preguntar a cada uno cuánto lo hemos amado Como a Juan en este bello diálogo Es un examen de caridad Me amas, me amas, me quieres Ojalá que nosotros seamos capaces de responder con esta radicalidad Lo primero es decirle a Dios, tú lo sabes todo Yo te lo he guardado, no me he guardado nada para mí mismo Todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, te lo he compartido Tú lo sabes todo No sólo porque lo ves todo como creador Sino porque yo te lo he querido también compartir, confiar Y a pesar de mi pequeñez Y a pesar de mis fragilidades Y de las muchas veces en que sigo incongruente Porque insisto, lo sabes todo Aún así también sabes que te quiero Dilata nuestro corazón, eso sí, Señor Para amarte cada día más Porque en la medida que crezca nuestro amor Podrá crecer también la fidelidad de nuestra respuesta Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios Que nos confía a todos el pastoreo En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!